Tuviste mis mañanas, me da tranquilidad Recetar de tu penulación, pasando por la cama con la serenidad De que tomar un lugar dentro de ese espacio No me encontré con ninguna, solo eras tú y la luna Mientras ganabas una, perdí mis fichas de una Por ganar mil fortunas y derrocharlas contigo mujer Noche estrellada y algunas, personas con fortuna Secuencias de esta pluma, bebé Ahora no eran mis lagunas, había calor en las lunas Que calentaban lo dulce de tu miel Y el invierno, ¿qué esperas? Que me marché, te irrigué mi flor Esta no fue la primera Y no es la última pa' ti, primor Dime el invierno, ¿qué esperas? Que prenden, que amas el vaso con don Que bebé, que por ti me muera Sabe bien que tú tienes el don He visto en ti lo que hay en poco Sonreíste, me miraste como si estuviese loco Estos temas poco los toco Pero vivo muriendo por algo que no me equivoco Tienes la calma, tienes el cariño Tienes la suapidad perfecta pa' lidiar con niños Tienes el swing que el bitch eres dañino Yo soy el toro, perdiendo lo divino Que venga Dios, perdone mis pecados Porque he deseado estar en la cima sentado Que no hay más diablo que el que no te ha amado Y no sea muerto por temor a nunca ser salvado Donde hay un claro que aonde la luz Donde se viva sin temerle a nada Donde me pierde que me encuentres tú Donde la guerra acaba en la mañana Donde hay un claro que aonde la luz Donde se viva sin temerle a nada Donde me pierde que me encuentres tú Donde la guerra acaba en la mañana Dime el invierno que espera Que me marchito y regué mi flor Esta no fue la primera Y no es la última pa' ti, primor Dime el invierno que espera Que prendan llamas el vaso con ron Que veo y que por ti me muera Donde se viva sin temerle a nada